Para el año 2025, debería ser ya un 25% de presión fiscal. Eso estableció, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la necesidad de una reforma fiscal. Mediante un pacto fiscal, para el año 2019, debíamos haber tenido un 19% de presión fiscal. Para el año 2025, debería ser ya un 25% de presión fiscal. Eso no va a ser posible. Ahora resulta importante el que nuevamente se convoque a un pacto fiscal, que los diferentes sectores puedan intervenir sobre este particular y definir el futuro de lo que puede ser esa presión fiscal. Se requiere, porque República Dominicana sigue estando por debajo del promedio latinoamericano. 21% de presión fiscal. Algunos países como Brasil y Argentina, por encima de 30. Nosotros seguimos en 15%. Se requiere. Pero en eso tiene que haber mucho de enfrentar la evasión fiscal, la ilusión fiscal, revisar exenciones y fundamentalmente crear mayores ingresos para el Estado que permita resolver los problemas de bienestar, de salud, de educación, que es lo que hoy necesita el pueblo dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!